Nuevos empleados, quiero su opinión de nuestro comercial para que lo transmitan durante el supertazón. ¡Padrísimo! No en el mismo canal, desde luego. Entregas interplanetarias. ¡Qué dolor de cabeza! Evans, ¿dónde está el paquete de la Tierra? ¡No soy Evans! Debe haber usado Planet Express. Cuando otros carecen del valor o la estupidez para arriesgarse, ¡Confíe en Planet Express para entregas confiables a tiempo! Aquí está su paquete, señor horrible gelatinoso Blob. ¡Buen trabajo, Evans! ¡Tienes mucho futuro aquí! ¡Gracias, señor! Planet Express. Nuestra tripulación es desechable. ¡Su paquete no!